Buenas tardes vecino de La Falda, le queríamos informar que tenemos un caso en estudio de un vecino que ha ido a la localidad de Córdoba a hacerse una intervención y le han pedido análisis pre quirúrgicos y en esos análisis le ha dado positivo. La Municipio de La Falda está retomando estos análisis para corroborar si esto es así y hemos dispuesto que todos los contactos estrechos estén en cuarentena a la espera de un hisopado. Los mantendremos informados, esperen la información oficial. Buenas tardes.